Rocío Silva Santisteban publicó hace varios años en la revista Márgenes, en el número 16 de Márgenes, que es este número de la revista Márgenes, aquí hay un artículo muy interesante de Rocío Silva Santisteban, titulado Muchachita Ingenuo, bueno, ella, el subtítulo de este artículo dice Resemantización moderna de una expresión criolla popular a propósito de valses de Blanca Vareja. Y aquí Rocío Silva sostiene que en el título La flor de la canela, o el mismo vals, bueno y el título también pues claro está, este vals es un eufemismo para calificar lo otro étnico, o sea, en el fondo se trataría de un vals con un título minusvalizante, lo otro étnico es lo negro, o la negritud, ¿no? Entonces, eufemísticamente se encarece la negritud diciendo La flor de la canela, la bonita es la interpretación de Rocío Silva, ¿no? Pero habría que tomar este enfoque con calma, ¿no? ¿Qué es un eufemismo? El eufemismo es una manifestación suave o disimulada de una cosa cuya recta expresión resultaría dolorosa, fuerte o malsonante. Por eso, por eufemismo, al ciego le decimos invidente, al tuyigo, al paralítico le decimos discapacitado, etc. ¿No? Estos son eufemismos con los cuales no resulta tan fuerte, no resulta tan dura la expresión recta, ¿no? La expresión directa. Entonces, claro, en esta interpretación de Rocío Silva, Flor de la canela sería eufemística, ¿no? Para suavizar lo que de otra manera sería un poco fuerte o muy fuerte, ¿no? Que sería, pues, la negritud. Esa es la interpretación, eso es lo otro étnico, ¿no? Esto de lo otro étnico es también parte del ideolecto de Marcel Velázquez, ¿no? Distinguido crítico literario. Entonces, cuando yo lo entrevisté, hablamos también de lo otro, ¿no? En el caso de él era lo otro hegemónico, ¿no? Bueno, en este caso lo otro étnico es la negritud, lo negro, ¿no? Bueno, en relación con las personas, claro está, ¿no? Ahora vean, yo me permito además de dudar de la validez de esta interpretación de Rocío Silva, una distinguida escritora, periodista y poeta, porque ella, cuando nos dice que el vals salió, puede, los barrios estrictamente populares, ¿no? No solamente del rima, sino más adentro, ¿no? Ya, como salió de estos sectores, ¿no? Muy, muy populares, ¿no? Y se urbanizó, estoy usando el pronominal que usa ella, ¿no? Y se urbanizó. Entonces, los valses de estos patriarcas de criollismo, Montes y Manrique, ¿no? Él dice que entraron en los salones de la gente distinguida. Y menciona a este propósito a doña Rosa Mercedes Ayarsa de Morales. El pasaje que Rocío Silva dice textualmente lo siguiente. De Montes y Manrique, los padres del criollismo, se trasladan los pasitos cortos del vals a los salones de la casa sanicidrina de Rosa Mercedes Ayarsa de Morales. Esta es la cita puntual y textual de Rocío Silva. La pregunta es, ¿qué casa sanicidrina es esa? La señora Rosa Mercedes, hasta donde tengo noticia de ello, vivió primeramente en la calle San Sebastián, que es la quinta cuadra del Jirón Ica, la que hace esquina con la avenida Tacna, ¿no? En pleno centro de Lima. Ahí vivió hasta el terremoto de 1940. De resulta de este terremoto, se dirigió a Miraflores, pero estuvo muy corto tiempo en Miraflores, apenas un año. Después, regresó al centro de Lima, a una casa de la calle Mariquitas, o sea, de la tercera cuadra de Jirón Moquegua. Y ahí estuvo hasta su muerte, ocurrida en 1969, ¿no? Entonces, ¿de dónde ha salido eso de la casa sanicidrina, no? Tengo la impresión que Rocío Silva oyó campanas, pero no sabía dónde, ¿no? ¿Dónde la van esas campanas, no? No, no, ninguna casa sanicidrina. Y aquí muchos de los cantantes que se han distinguido luego, o que, pues, han recibido lecciones de doña Mercedes, recuerdan esta casa de la calle Mariquitas, ¿no? Porque, claro, sólo los que ya son muy viejos, ¿no? Recordarán, pues, la casa de San Sebastián. Pero la casa de Mariquitas, ¿no? Bueno, repito, estuvo en funciones ya desde 1942, 43, porque Teresa Oliva me ha dicho que cuando ella participó en una representación de las Chardas, ¿no? Ya Rosa Mercedes vivía en Jirón Moquegua. O sea, ya a comienzos de la década de 1940. Vamos a seguir desenvolviendo este asunto, pero luego del siguiente coste. Gracias.